Que estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey, campeón, busca el tic Estoy en mi peak Estoy en mi peak Mírame lo que me convertirá Estoy en mi peak Cabrón, y voy a seguirle en mi peak Cabrón, ey Soy un rey, campeón, busca el tic Estoy en mi peak Y voy a seguirle en mi peak